Pues vamos a sacar la fórmula a partir de la composición centesimal Esto es lo que hicieron realmente esta gente Esta gente podía descomponer las moléculas por experimentos químicos en otras Entonces sabían la composición centesimal Pero no sabían ni lo que era la fórmula Y a partir de la composición centesimal haciendo esto sacaban la fórmula de los compuestos Sabían cuántos había de cada uno Por ejemplo, allí hicimos la composición centesimal del agua Vimos que había que hacer el peso molecular que ya sabemos que es 18 porque tiene 2 hidrógenos 1 oxígeno El hidrógeno pesa 1 El oxígeno pesa 16 Y 2 más 16 es 18 ¿Vale? Y la composición centesimal era dividir la aportación de ese átomo a la molécula y multiplicarlo por 5 ¿Vale? Entonces 2 partido de 18 por 100 11,11 Y esto era sentioso como sentioso Entonces ahora vamos a hacer el problema inverso No, no No, no A ti el problema que te van a poner es este Deduce la fórmula del agua sabiendo que su composición centesimal Es 11,11% de hidrógeno y 88,88% de oxígeno ¿Vale? Eso es lo que te van a pedir a ti Entonces yo hago justo lo contrario de lo que he hecho para para calcular la composición centesimal Cojo los porcentajes y los divido entre el peso atómico del hidrógeno y del oxígeno dividir entre peso atómico 11,11% partido 1 y es sentioso como sentioso partido 16 Esto me da 11,11% y esto me da sentioso como sentioso partido 16 ¿Cómo? No, el hidrógeno el peso atómico del hidrógeno es 1 ¿Vale? Sería 5,5 periodo 5,55 Y luego para saber la relación Esta es la relación de átomos que hay entre los dos ¿Vale? Y luego para saber cuál es la relación en forma de número entero sencillo dividir entre el más pequeño entre el menor Entonces aquí me quedaría 11,11 partido 5,55 y aquí 5,55 partido 5,55 Aquí me queda 1 y aquí me queda 2 Fíjate Del hidrógeno hay 2 y del oxígeno hay 1 Y así es como sacaron la fórmula ¿Cómo te ha quedado? Es justo lo contrario de lo que he hecho aquí Lo que hago aquí dividí el total entre el peso que corresponde a cada uno Aquí lo que hago es dividir entre el peso atómico y me da la relación que hay entre los átomos Aquí cojo los átomos y multiplico por el peso atómico para sacar el porcentaje Y aquí divido entre el peso atómico y divido entre el más pequeño para sacar la fórmula Y me sale la fórmula del agua ¿Lo ves? ¿Eh? Fácil Fácil Fácil